Cuando escuche tus zapatos, será el tiempo de marchar Las campanas ya están lejos, pero yo las oigo acá En algún reloj de arena, cae el tiempo sin final El Big Bang rompe el silencio con sus ojos de metal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Tu vestido es como espuma El deseo de volar Las dos luces de tu pecho amanece y ya no están Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Gracias por ver el video.